Las horas más lindas Pideme la luna y te la bajaré Pideme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digan no te quiero más Porque esas palabras no son mucho más Pideme la vida y te la mostraré Cuánto es que te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Quisiera esta noche tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pideme la luna y te la bajaré Pideme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digan no te quiero más Porque esas palabras no son mucho más Pideme la luna y te mostraré Cuánto es que te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Qué bonito, hombre, dice Churrinas, punto, como a la orden, claro que sí Puro Bachoc Y con la gata Y con la gata Pideme la luna y te mostraré Pideme la luna y te mostraré Pideme la luna y te mostraré